Los Juegos Olímpicos de Milleyen, a dos voces. Dólar, cepo, inflación y reactivación económica. ¿El gobierno va por el oro en el segundo semestre? Además, el caso Loan en un laberinto. Nuevas pistas, nuevas hipótesis y una investigación que no da resultados. ¿Hay un pacto de silencio? La Argentina de hoy se discute en el gran clásico de la política. A dos voces con Bonelli y Alfano. Hoy, 22 horas por TN. ¡Gracias por ver el video!